Bueno, vamos a enlazarnos ahora con la periodista Rosmery Ávila, porque a lo largo de varias semanas hemos estado indicando que la DIACO hace el llamado precisamente a los padres de familia que están siendo víctimas de cobros injustificados por parte de los establecimientos educativos. ¿Cuáles pueden ser estos cobros injustificados? Por supuesto que le estén cobrando por el parqueo, por el servicio de bus escolar, en fin, o incluso por la tarjeta para poder ingresar. Vamos a conocer los detalles, Rosmery Ávila tiene ya la información. Rosmery, vamos contigo, te escuchamos. Así es compañeros, buenos días, y desde la llegada del coronavirus a Guatemala, autoridades han realizado distinto tipo de acciones y medidas para evitar la propagación de esta enfermedad, entre las que se encuentra la suspensión de clases en el país, pero hay que tomar en cuenta que distintos establecimientos educativos continúan realizando cobros. Estamos hablando de distinto tipo de servicios como el de traslado en bus escolar y cursos extra aula. Por ese motivo, más de 1.200 padres de familia se han quejado ante las autoridades por este tipo de acciones que están desarrollando principalmente colegios. Nosotros hablamos con las autoridades y esta es la información que tenemos. Ha recibido 1.192 quejas por temas de colegios, con ello podemos informar que son diversos temas los denunciados, entre ellos son los servicios no prestados del servicio de bus, asimismo cobros de clases extras que ya estaban establecidos, pero que definitivamente ya no se están dando, como clases de natación, karate. Igualmente, hay otro motivo de las denuncias de padres de familia relacionados con temas directamente de cobro de moras e intereses, que estos son también violatorios al decreto 5-2020, en donde se establece que ningún establecimiento educativo puede cobrar moras e intereses a los padres de familia, para y pueden realizar convenios de pago. Bueno, y tomando en cuenta la cantidad de quejas que han colocado los padres de familia, autoridades de la DIACO han realizado el monitoreo correspondiente. De esta forma se han sancionado casi 500 colegios. Veamos los detalles. Así mismo podemos informar que a la fecha también hay 499 establecimientos en los cuales han sido sancionados y se han solicitado las devoluciones de dinero a los padres de familia por estas infracciones que se han dado a la Ley de Protección al Consumidor y Usual. Y si usted está viviendo una situación similar en la que le están exigiendo cobros escolares, usted puede denunciar al número de teléfono 1544 de la DIACO. También puede hacerlo a través de la página web o por medio de redes sociales. Así que es la información que tengo desde casa y con esto regreso a Estudios. ¡Buenos días!